Estamos en estos días, ya que se cumplió con el plazo para pagar la segunda cuota del bono que se otorgó por decreto nacional de 5.000 pesos, estamos notificando a los colegios que no lo pagaron, y a los colegios no católicos, y a los colegios católicos que en su mayoría, casi la totalidad diría, no pagaron lo que tenían que completar, que eran 1.000 pesos faltantes, no lo abonaron, así que estamos notificando a los colegios y estamos entregando una nota al obispo para que interceda, ya que el CONSUDEC, que es la cámara que nuclea todos los colegios católicos del país, firmó un acuerdo a fin de año con el SADOP a nivel nacional de que se comprometían al pago de este bono de 5.000 pesos, y al día de la fecha no se completó, es por eso que estamos pidiendo también la intervención del obispo para no llegar a medidas administrativas ante el Ministerio de Trabajo, denuncias o cuestiones judiciales que no quisiéramos llegar hasta ese punto, así que bueno, estamos tratando de negociar en estos días para que sea efectivo el decreto 1043 del 2018 en todos los docentes de la provincia de Jujuy. ¿Son muchos los docentes que están en esta situación? Y los colegios católicos son muchísimos, son más de 2.000, 3.000 docentes, y también los colegios no católicos hay mucha disparidad en cuanto al pago, algunos pagaron una parte, otros lo completaron al pago, y hay muchos que no lo abonaron.